y se va a chorar, no? bueno amigos, hemos salido un rato y hemos sacado a Rocky y a Connor lo estamos llevando un rato al parque, vamos a pasar por un mercado vamos a socializar un poco a Connor o sea que se acostumbra a estar junto a otros perros de la calle o perros que estén con su dueño con KN, entonces queremos que él sea al menos como Rocky Rocky es un perro muy tranquilo como ustedes han podido observar en el video a pasear y que conozcan nuevas amistades acá hay un siberianito, miren, se acerca ven, ven está buscando a Rocky el husky pequeño, parece pequeño debe tener 8 meses ahí se van a oler no, no, no parece viejo, no? o si? que tiempo tiene tu perruno? qué tiempo tiene porque no te acerques mucho, no te dejan tan 나�... no se van a pelear Sony que tiempo tiene tu perruno? que tiempo tiene? Cuando se acerca a su dueño, ahí se pone un poco más tenso su perro también. ¡Vamos ya! Miren nada más. Ellos se van a tener con Conor, ya ves. Ahí está. Por aquí otros pequeños también. Lo que queremos buscar con Conor es que sea un perro estable y muy equilibrado como Rocky. A pesar de que su padre no es muy sociable de Conor, pero vamos a tratar. Conor tiene cinco meses y medio. Cada trece de cada mes le cumple un mes más. Va a crecer así, rodeado de perros. Y al momento que él ya sea un perro adulto, no va a tener, al menos yo considero que no va a tener el mismo problema. O no va a estar jalando, tirando la correa. Ahí está. No, tranquilo, vamos. Le di un pequeño cariñito. No, Conor no. Vamos. Cuando tenía tres meses o cuatro meses, cuando tenía dos, dos a cuatro, los cuatro meses, él comía cualquier cosa en la calle. Cualquier cosa que encuentres, se lo comí. Tranquilas. Ya son hembritas. Cuidado con la señora. Vamos, Conor, vamos. Vamos, ey. Sí, sí, sí. Conor saludando a los muchachos de la calle. Estos son perritos que ya tienen dueños, están bien cuidados. ¿Sí o no? Vamos, Conor. Conor, vamos. Sí, sí, sí. A ver, este video lo estamos realizando para... Para que vean ustedes de qué manera hemos ayudado a Rocky a que sea un perro sociable. Para que vean cómo Rocky ha aprendido a no desayunar o a no morder, a no devorar a cualquier perro que encuentre en la calle. Y es lo que estamos tratando de hacer con Conor. Vamos, Conor. Ey, vamos. ¿Qué? Es el perrito de Talvinaga, ¿no? Creo. La pequeña. ¿Cuándo, Romos? Hola. Un perro perro. Se marchó el hembrito Conor Roy Hola perruno Este quiere jugar Conor Roy Conor y Rocky Quiero que vaya a esta yapim no, tranquilo se va a chorar llévalo Rocky tranquilo Oreo jala la Rocky jala la Rocky Oreo, pa' adentro Oreo 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 pa' allá, vamos, vamos Pepe tranquilo tranquilo diablo ah no, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!